Bueno, allí estaba Viro haciendo una lectura política de las declaraciones de Julián Cook. Estamos en comunicación con Franco Rinaldi, decíamos, un especialista en el espacio aero comercial en Argentina, autor de Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdida. Franco, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, Luciana, muy buenas tardes, gracias a ustedes por llamarme, lamento no poder acompañarlos ahí en el piso. Está muy bien, igual vamos a aprovechar mucho esta conversación. Bueno, Franco, recién Viro hacía una lectura política de los dichos de Julián Cook. ¿Cuánto hay de cierto en que Flaibondi llegó a Argentina para una rentabilidad de corto plazo y ante la primera dificultad deja trabajadores colgados y se retira? Bueno, yo creo que obviamente, digamos, las declaraciones, algunas de ellas que vos mencionabas recién, Luciana, que me parecen ciertamente desafortunadas, como la de la enfermedad, limpiándolo al perónimo, etcétera, etcétera, me parece que son, digamos, como que Julián Cook le dio pasto al burro, ¿no?, para decirlo académicamente y alimentó declaraciones como las de Pablo Viro, que siempre está listo para salir al cruce con más politización de algo que es un negocio en cualquier parte del mundo y que es una empresa de transporte aéreo. Me parece que las declaraciones de Julián Cook en ningún caso pueden ser tomadas estrictamente como ingenuas. A mí me parece que Flaibondi fracasó en parte por algo que menciona Julián Cook, que es por modificaciones en el espacio y en la deregulación propiamente dicha del espacio aéreo comercial argentino que se quedó a mitad de camino, yo en eso coincido con Julián Cook, pero también fracasó en buena medida por su gestión, porque durante el 80% del tiempo Julián Cook fue el CEO de Flaibondi y fue desplazado como CEO de Flaibondi precisamente por su falta de resultados. Él le dijo hoy en la nota que publica el diario La Nación de nuestro amigo Francisco Oliveira, la nota que le dio a Francisco Oliveira, de que él recolectó o recaudó 75 millones de dólares para traer a Flaibondi. De esos 75 millones ponele que él llegó a recibir 50, que fueron todo pérdida, con lo cual a mí me parece que un poco la estrategia de la compañía hoy en día está en que tras un fracaso comercial rotundo, en parte que se explica por malas decisiones o por mala aplicación de la desregulación del sistema aerocomercial del actual gobierno, lo que ha decidido hacer Flaibondi es, en lugar de que esto se parezca cada vez más a una empresa aérea, siendo que Flaibondi está en una nebulosa, que no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos meses con la compañía, ¿qué hace Julian Cook? La repolitiza, ¿no? Le damos una vuelta más de tuerca y dice, bueno, me la repolitizo. Y parece algo medio combinado porque la pedida de salida del directorio, de él como parte del directorio, parece algo así como un intento de bemacrizar la compañía, que ciertamente ha estado desde el inicio muy vinculada al gobierno. Franco, vamos por partes, te voy a ir haciendo preguntas para entender esta situación. Sí, por supuesto. ¿Cuándo llega Flaibondi? ¿Cuándo se funda Flaibondi en Argentina? 2017, en algún momento de 2017. Bien. El mercado aerocomercial, ¿qué espacio le daba a las compañías low cost en ese momento? Muy poco. ¿Te acordás que las primeras audiencias públicas, de hecho, la primera audiencia pública se vio en el medio de un escándalo con protesta de los sindicalistas a la cabeza, Pablo Viró, que no querían que llegaran nuevas empresas porque decían que eso iba a ser el fin, la muerte acabada, digamos, valga la redundancia de Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, el mercado aerocomercial argentino no se reabría desde el 2005, año en el cual Néstor Kirchner, como estaba muy enojado con el grupo Marsan, le dijo a su amigo Piñera que en aquel entonces era el CEO de Latam, de lo que hoy conocemos como Latam, pero en aquel entonces era Lan Chile, y entre gallos y medianoche le abrió en una audiencia pública, que de pública tuvo poco, para que Lan volviera a volar cabotaje en la Argentina. Desde 2005 hasta 2017, es decir, 12 años, la Argentina no había prácticamente incorporado ninguna compañía nueva, salvo Andes, digamos así. ¿Por qué señalás de una manera muy crítica el modo en que la gestión de Cambiemos abrió el espacio aerocomercial a las low cost y de alguna manera lo desreguló? ¿En qué puntos son cuestionables? Porque desreguló, porque en ese sentido tiene razón Julian Cook, porque lo hizo a mitad de camino, porque no consiguió bajar los costos aeroportuarios, porque no consiguió desregular los convenios colectivos de trabajo, de modo tal de que el costo laboral del sector aerocomercial sea rentable para compañías que tienen altos costos en dólares, porque obviamente el sistema, todo lo que es alrededor del sistema de rampa, tasos, etcétera, etcétera, y la presión impositiva sobre las compañías, ha hecho que las compañías hoy por hoy todas pierden, Luciana. El año 2018, todas las empresas aéreas privadas que operan en la Argentina perdieron más de 130 millones de dólares. ¿Tanto low cost como comunes, digamos? Efectivamente, digamos, low cost, técnicamente la compañía low cost pura ya no existe más, porque Aerolíneas Argentina, la línea aérea de bandera, la línea que tanto se llena la boca, por ejemplo, Pablo Viroi dice defender, ya hoy también te cobra por la valija. La TAM hace mucho tiempo que te cobra por la valija. Y Norwegian te da un servicio que no te da nadie, Wi-Fi a bordo. Con lo cual digo, ¿cuál es low cost, cuál no es low cost? Esa es una nebulosa, digamos. Con lo cual yo diría, dejaría de lado ese concepto, porque en realidad lo que nos termina de hacer es de confundirnos sobre algo que es más nuclear, que es el sistema aerocomercial es muy restrictivo, hay muy pocas libertades del aire, el gobierno tiene una gran oportunidad, porque fue la idea correcta, que era de regular el sistema, algo exitosísimo en todo el mundo, y hacerlo a mitad de camino, más, esto también hay que decirlo, más la combinación de la crisis económica argentina, que ya fue totalmente inesperada, bueno, hicieron la tormenta perfecta para que el sector no pudiera desregularse de una manera, digámoslo así, exitosa. Ahora, Franco, en este análisis que vos haces, en el que equiparás de alguna manera, uniformás el mercado, ya no hay tanta diferencia entre las low cost y las aerolíneas tradicionales. Exactamente. ¿Por qué Flaibondi y Julián Cook en este punto plantean que es particularmente delicada para ese sector y para esa compañía esta crisis? Bueno, Flaibondi tiene subsidios cruzados de algunas provincias, exenciones impositivas, algunos gobiernos provinciales le aseguraron que le pagan el piso mínimo, por decirte un ejemplo, de las primeras 60 butacas, etc. Pero no recibe transferencias del Estado Nacional como si lo hace Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, lo que sucede con compañías como Flaibondi es que tienen altos costos en dólares y tienen que cobrar en pesos, porque si cobran en dólares, o mejor dicho, si dolarizan la tarifa, término que está tan de moda por el ahora presidente Alberto Fernández, digamos, si dolarizan la tarifa, todavía volarían más vacíos los aviones. Y en esto también tengo que decir, Flaibondi ahora ha mejorado mucho su factor de ocupación, para que la gente no se entienda. El factor de ocupación es cuántos asientos logro vender de aquella cantidad que logro ofrecer. Es decir, ofrezco 100, ocupo 88, bueno, el factor de ocupación mide el 88%. Recién ahora, Flaibondi está con números por arriba del 80%. Digámoslo así, Luciana. Sí. Una aerolínea promedio, promedio, de bajo costo en el mundo, está con factores de ocupación en los 85, 88, 90, 90 y pico por ciento. Ryanair está con números de casi 95% de factor de ocupación. Y una aerolínea como Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es el factor de ocupación? Aerolíneas está cerca del 75, 76, según los números oficiales provistos en septiembre por la ANAC, por la Administración Nacional de Aviación Civil. Franco, el argumento de algunos gremios vinculados con el espacio aerocomercial, que sostienen que lo de Flaibondi y las low cost en Argentina es competencia desleal en relación a Aerolíneas Argentinas. Se sostiene porque vos estás hablando de un factor de ocupación en el caso de Flaibondi más alto que en el caso de Aerolíneas Argentinas. ¿Hay algún argumento atendible en ese reclamo de que esa competencia ha perjudicado a la Aerolínea de Bandera? El competidor más desleal que hay en el sector aerocomercial argentino, no, no hay ninguna duda que es Aerolíneas. Porque Aerolíneas Argentinas es la única empresa que recibe subsidios. Entonces, decirme... ¿Y el factor de ocupación, entonces, el bajo o el menor factor de ocupación de Aerolíneas Argentinas con esos subsidios, habla de ineficiencia en la gestión que se sostiene, digamos, de un gobierno a otro, en la gestión de Aerolíneas Argentinas? No tengas ninguna duda. Digamos, Aerolíneas Argentinas explica su existencia que explica su continuidad en el aire y su continuidad jurídica, si vos querés, y comercial, solo porque existe un Estado Nacional Argentino contribuyente que todos los meses le transferimos millones de dólares a la empresa para que pueda abrir su puerta, pagar salarios, pagar combustibles, pagar los alquileres. Déjame agregarte una nota a pie de página. Flybondi tiene todos sus aviones alquilados. De modo tal que vos pensás que Flybondi empezó pagando 150 mil dólares por mes cada avión a 16 pesos, 17 pesos, ponele 20 pesos, si querés. Y ahora lo tiene que pagar a 60 pesos. Entonces, imaginate que la tarifa no subió de 20 a 60 como subió el dólar. Claro. De modo tal que yo creo que también ahí es cuando Julian Cook dice, bueno, no sé qué va a pasar ahora con Flybondi. Y yo creo que la apuesta, y no puedo juzgarlo por eso, la apuesta de Flybondi no puede ser muy distinta que tratar de hacerse, digámoslo así, amigos de la nueva gestión. Porque tienen que tratar de parecer los menos amigos de la actual gestión. Ahora, en esto de ser amigos de la nueva gestión, la del presidente electo Alberto Fernández, ¿con qué objetivo, qué esperaría de un futuro gobierno de signo peronista una empresa low cost como Flybondi? ¿Qué podría esperar? A ver si entendí tu pregunta, Luciana, perdón. Vos me decís por qué Alberto Fernández podría aceptar la amistad de Flybondi y vos decís. Sí, exactamente. ¿Y qué espera Flybondi de esa relación? Yo creo que a Alberto Fernández le convence, digamos, la única cosa que tiene para ganar Alberto Fernández o la nueva administración nacional que conduce a Alberto Fernández o que va a conducir a Alberto Fernández que se mantenga Flybondi volando son las fuentes laborales. No tiene mucho más, digamos así, no tiene mucho más beneficio que eso. Yo no sé si hoy por hoy eso le va, le genera un costo o le podría generar un costo político importante. Pero estoy pensando en la cartelería que vimos las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires previo a las elecciones donde el aire es de todos y tratando de Flybondi de jugar un poquito con que... Pero ahí hubo un reproche de Miguel Ángel Pichetto a Dietrich porque parece que esa cartelería tenía el aval de Dietrich que no había registrado que podía referirse o asociarse al frente de todos y Miguel Ángel Pichetto se lo reprochó. Sí. Fue una decisión de Flybondi y no de Dietrich. Sí, estoy al tanto de las declaraciones del senador Pichetto que incluso me generaron alguna hilaridad. Sí, sí, claro. No sé si... Yo creo que no ha sido un error eso. Creo que me parece, insisto en este punto, creo que me parece que el directorio de Flybondi bien podría plantearle al nuevo ministro de Transporte o secretario de Transporte o secretario de Transporte de la Comercial Futuro de la administración del próximo presidente Alberto Fernández que bueno, que acá hay fuentes de trabajo argentinas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, el antiperonista ya te lo sacamos. Sí, sí, sí. La salida de Julian Cook puede hacer que el directorio nuevo además le pidió la renuncia y lo hace público casi innecesariamente porque vos te enterás de los pedidos de renuncia de los directorios de otras empresas privadas. No nos esperamos. No. Este fue profeso hecho público pareciera ser con una búsqueda de una intencionalidad política. Ahora, yo digo, ¿esto es hijo de qué? A ver, vos estás señalando que lo de Cook en ese chat sabía que se iba a filtrar y lo hizo de alguna manera en una estrategia de comunicación consensuada con la empresa. absolutamente. Absolutamente. Esa es mi impresión. Mi impresión de... Porque aparte, ¿sabes qué pasa, Luciana? Estamos a muy pocas semanas de que una juez entendió que el cambio de clima político le permitía ir contra el Palomar. Claro. Es el que, digámoslo así, como se dice en la jerga aerocomercial, el hub, ¿no? Que es el centro de operaciones de Flybond. Claro. Si vos cerrás el Palomar... O restringís el horario, claro. Ahora hay una restricción horaria. Pero si se diera el próximo paso, que es lo que está exigiendo una multisectorial también sospechosamente muy politizada de que se termine con el Palomar, bueno, vos lo que vas a tener es que Flybond prácticamente tiene que dejar de operar. Entonces, lo que vos tenés es ahí una contra multisectorial donde están diciendo gente que dice que tiene el kiosco, que tiene el restaurante, la empresa de remis, que esto, que lo otro. Todos los negocios de los que vos y yo, Luciana, alguna vez ya hemos hablado gentilmente, que genera el sector de lo comercial porque Flybond, JetSmart, Norwegian, Andes, Latam, Aerolíneas Argentina, por supuesto, son empresas que no solamente tienen empleos directos sino que como todo el sector aéreo en todas partes del mundo genera lo que se llama el empleo indirecto que son muchos sectores que viven de eso. Franco, últimas dos preguntas, una muy puntual. Julián Cook, bueno, ya no es el CEO, ya no es director, miembro del directorio, ¿sigue siendo accionista de la compañía de Flybond? Él dijo que sí. Bueno, de manera que tiene todas las de ganar si hace una estrategia consensuada de comunicación, ¿no? Para revertir el signo político. Sí, sí, totalmente. Claro. Y la última... De todas formas, déjame decir que eso solamente que... Yo creo que el patrimonio neto de Flybond es largamente negativo, con lo cual no sé cuánto vale en esas acciones. Bien. Y la última cuestión, Franco, comparado con un espacio aerocomercial de un país con un Estado fuerte como por ejemplo Canadá, ¿cuán desregulado está ese espacio aerocomercial? No, estamos lejísimos. Digamos que hay nueve pasos de libertades del aire. Y Argentina debe estar en el tercero, cuarto, y Canadá debe estar en el séptimo, octavo. Bien. Muchas gracias, Franco Rinaldi, por estas precisiones tan interesantes para entender el contexto de esta polémica y de estas declaraciones tan, bueno, tan... que han causado tanto revuelo. Muy buenas tardes. Siempre un placer. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Vamos ahora a otro gran debate que se está dando no solo en Argentina, sino en...